¿Cuál fue el partido de los dos? La expulsión, pues lógicamente hemos intentado replicarnos un poquito más, intentar de que ellos no nos generaran ocasiones, de que no nos profundizaran por las bandas. Creo que el sentido lo hemos tapado bien y la verdad que estoy bastante orgulloso de los jugadores por el esfuerzo que han realizado en los 90 minutos y sobre todo a partir de la expulsión, que ya con Jerez va lentonado y en un campo tan grande, pues no era fácil defender como lo hemos hecho. ¿Le ha sorprendido el inicio del planteamiento inicial? No, quizás esperaba que Adrián Gallardo al final jugaría. Es la única, yo digo, es un partido muy importante y si lo podían infiltrar. Los demás más o menos lo esperábamos. Sabíamos qué equipo nos íbamos a encontrar y yo creo que en ese sentido nosotros creo que hemos tapado bastante bien el fútbol de ataque de ellos y nos han generado muy pocas ocasiones. Bueno, contento, contento o no contento no es una cosa que vamos a valorar porque hay que seguir adelante, quedan dos partidos. Nosotros queríamos ganar el partido con nuestras armas, pero queríamos ganar el partido y de hecho, yo digo, en las transiciones, en las jugadas de contraataque intentamos por todos los medios de desplegarnos y de acumular jugadores que pudiéramos aprovechar en algunas de las ocasiones que ha podido ser perfectamente. Oye, cuando no se puede ganar, el resultado siguiente es el empate. Porque ahora sí lo digo, me voy contento con el empate. No es que me vaya contento con el empate. Ni siquiera voy a valorar si me voy contento o no. Sobre todo que me voy contento con el trabajo de los jugadores, que eso es muy importante. Más allá del propio resultado, aunque hubiésemos hasta perdido. Pero bueno, cuando tú pierdes de la forma que hubiésemos perdido en caso de lo que hubiésemos hecho aquí en Jerez, pues, oye, el rival también juega, también se está jugando muchísimo. Tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, una afición impresionante. Por lo tanto, no es fácil jugar el partido que creo que nosotros hemos hecho.